Bueno, buenos días chicos. Mirad, para empezar bien la temporada, acabo de marcarme un tataki de atún. Fijaos qué pinta, qué aspecto más maravillosa. He de darle las gracias enormemente a nuestro gran y querido amigo Aurelio, desde Águilas, que me ha hecho el obsequio tan maravilloso de estos limones caviar. Aquí los veis, fijaos, el limón caviar, cómo tiene esas perlitas cítricas. Es una delicia y espero que os guste mucho el tataki de atún de hoy. Sencillito, muy sencillito. Un poquito de lechuga de cogollo abajo, picadito para hacer un buen lecho. Encima el tataki, al que he rebozado con sésamo bien tostadito. Le he puesto un poquito de cebolla caramelizada y luego le he puesto cebolleta. Como veis, esa parte verde de la cebolleta que me gusta tanto y lo he combinado con el limón caviar. Un chorrito de aceite de oliva bueno, bueno y una gotita de soja. Por supuesto, a la plancha lo he pasado con el aceite de sésamo. Una gotita de aceite de sésamo en la plancha, en la sartén y ahí se pasa por las cuatro caras y aquí tenéis esta maravilla de tataki de atún. Espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.